Tal vez esté muy mal que te voltee a mirar Tal vez esté más mal que te quiera besar Pero es que si vieras tus ojos como los veo yo Seguro estoy que me darías toda la razón Y me darías permiso de acariciar tu cara Y te darías permiso de sentir bonito y verte enamorada Porque sientes como siento yo y hay algo entre los dos Así que déjame verte un ratito poder disfrutar tus ojitos chiquitos Escuchar tu risa solo para mí Probar tu sabor al robarte un besito Deja que hable la piel para que al tocar te puedas comprender Que me tienes loco no más de mirar tus ojitos chiquitos Te quiero para mí Y me darías permiso de acariciar tu amor De acariciar tu cara y te darías permiso de sentir bonito y verte enamorada Porque sientes como siento yo y hay algo entre los dos Así que déjame verte un ratito Así que déjame verte un ratito poder disfrutar tus ojitos chiquitos Escuchar tu risa solo para mí probar tu sabor al robarte un besito Deja que hable la piel para que al tocar te puedas comprender Que me tienes loco no más de mirar tus ojitos chiquitos Te quiero para mí Que me tienes loco no más de mirar tus ojitos chiquitos Gracias por ver el video